La verdad es divino compartir las experiencias con los jóvenes, con gente de fútbol, con una trayectoria espectacular, o sea, me parece que son instancias que están buenísimas de crecimiento, escuchar cosas muy lindas, compartir las cosas que uno pasó también con los demás, me parece que es eso, es compartir para crecer y es lo más lindo del fútbol, lo que nos deja el fútbol es esto mismo, vivencias que son únicas, pero poder transmitirlas es espectacular. Y yo creo que todos los futbolistas sudamericanos soñamos con jugar la Copa Libertadores, o sea, es algún sueño que obviamente se les puede dar en primera división, pero que ya tengan esta oportunidad, esta vivencia, que la Copa sea igualita, todos esos detalles le hacen un condimento, me parece maravilloso. Para mí fue un trampolín, obviamente en mi carrera, un mojón importantísimo. Bueno, a mí me llevó a la selección, ni que hablar que fue un crecimiento, desafío, otros desafíos. A ver, no es lo más importante el resultado para evaluar, pero sí que en el fútbol te posiciona los resultados, y un resultado tan importante como una Copa Libertadores lleva mi nombre a la selección y bueno, después todo lo que pasa en la selección también es increíble. Sinceramente es como que todavía lo tenemos muy fresco, o sea, no es que necesitamos recordarlo, porque día a día nos hacen en la calle, en Uruguay todavía la gente lo tiene muy fresco y te lo hacen prácticamente, no es algo que pasó en el tiempo y tenemos que recordarlo, es minuto a minuto el vivirlo y bueno, estamos en esa etapa de disfrutarlo y bueno, yo creo que cuando le demos más tiempo se va a valorar incluso un poco más y vamos a disfrutar más recordarlo. Y creo que nosotros tenemos todo para competir, o sea, eso, cómo vivimos el fútbol, la pasión que se tiene en Sudamérica, es difícil encontrar en otros lugares, lo que si no, no podemos descansar con solo eso, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir compitiéndolos a los europeos porque tienen mucha infraestructura, quizás carecen de un montón de cosas que nosotros las traemos adentro y bueno, entonces nosotros siempre buscamos herramientas para competirles para más allá de alguna dificultad de infraestructura que creo que todos los países están mejorando en ese aspecto, eso nos ayuda muchísimo a los futbolistas y bueno, la muestra está que los torneos internacionales han sido ganados por los sudamericanos, entonces que no sea anestesia, que sea energía para seguir creciendo y no descansar.